¿Qué pasa? Que la dictadura comunista cubana todavía no se ha enterado de que hay cubanos que ya ni tenemos miedo ni tenemos complejos. Y entonces, este vídeo que saca acá el guerrero cubano es un vídeo donde yo digo que... Hoy para mí es un día importante. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, muchos programas, años de programas, al fin la seguridad del Estado cubano reacciona. Miren que yo lo he intentado y de una forma y de otra y no era posible. Y yo incluso decía, esta gente no me ve. ¿Por qué no me ven? Pero hace poco entró por acá el guerrero cubano. ¿Quién es el guerrero cubano? El guerrero cubano es la mamá de las ciberclarias. El guerrero cubano no es una persona. Es un equipo de personas de la policía política cubana, expertos en redes sociales, expertos en reprimir, expertos en campañas de desinformación que van monitorizando los perfiles de los influencers y a partir de ahí comienzan las campañas de desprestigio hacia un pueblo, destinadas a un pueblo, el cubano, que no tiene cómo contrastar información. Y además es un pueblo, con el mayor respeto de mis paisanos dentro, es un pueblo analfabeto políticamente hablando, económicamente hablando, filosóficamente hablando. Es un pueblo analfabeto. Por eso es tan fácil manipularlos y convertirlos en un arma arrojadiza para combatir a la oposición. El guerrero, la mamá de la ciberclaria, estuvo por acá. Y no sé por qué a mí me dio la impresión. Yo dije, esto no es casual. Si este está por acá es porque va a hacer algo. Porque capté su atención. Pero pasaron días y yo decía, coño, qué raro. Al final creo que no logré captar su atención. Y entonces ocurre algo. Ocurre esto. Miren, les comparto pantalla. El guerrero cubano me saca en su perfil de Twitter. Miren, acá estoy. ¿Qué les parece? Quiero decirles que para mí es todo un logro estar en este perfil de Twitter. Es el reconocimiento a que lo que yo hago va contra los intereses de la dictadura comunista. Y además tiene importancia, tiene relevancia, porque la dictadura comunista cubana me toma en cuenta. ¿Qué pasa? Que la dictadura comunista cubana todavía no se ha enterado de que hay cubanos que ya ni tenemos miedo ni tenemos complejos. Y entonces, este vídeo que saca acá el guerrero cubano es un vídeo donde yo digo que yo no mando dinero a Cuba. Que yo no le mando dinero ni a mi mamá, ni a mi hermano, cuando aquello mi hermano estaba en Cuba, ni a mi familia, porque yo no mantengo comunistas. ¿Eh? Y la dictadura cubana, la policía política, saca este vídeo con la esvástica diciendo que yo, pues más o menos soy un nazi. Bueno, les recuerdo a la dictadura comunista y a la seguridad del Estado que los nazis eran los nacionalsocialistas. Es decir, ustedes. Los nazis, aquí en esta película, son ustedes. En este caso, en esta comparativa, yo sería el capitalista malo. Digamos que sería Mac Pato, el tío del Pato Donald, el que no quiere dar dinero, el tacaño. Ese sería yo. Los nazis son ustedes. Pero fíjense si la manipulación y la comparativa es errónea, que al contrario de mí, los nazis les regalaban dinero hasta vacaciones pagadas o dinero para vacaciones al pueblo alemán. Algo a lo que yo me niego en este vídeo, evidentemente. Yo digo no, no hay dinero. O mi ley, no hay plata. Tal cual, no hay. ¿Qué le duele a la policía política cubana? Que no puede coger mi dinero. Que no puede usarme a mí con el sentimentalismo, con el chantaje emocional, con la lloradera. Que no puede usarme para seguirse financiando. Y además le duele que hay un grupo de personas que están en este chat que después de escuchar muchas veces estos programas han tomado la misma actitud que yo. Cero dinero para Cuba. Eso le duele a la dictadura. Y por eso ya están comenzando a actuar. Mira, chivatones del DTI, perrones de la policía política, guatacones parásitos. Yo no vivo de complejo. Yo soy un capitalista malo. Malísimo. Mi dinero es mío. No es de nadie más. Mi propiedad es un derecho. El dinero que es mi propiedad es un derecho mío. y no cedo a chantajes emocionales. No tengo complejos. No me importa lo que piense ni siquiera mi familia de mí. Porque nunca me ha importado. No me va a importar ahora que tengo ya 40 años. No hay dinero para Cuba. Ya puedes berrinchar. Puedes dedicarme 10 videos. A ustedes les duele que con su lloradera, con su victimización, a mí no me pueden tocar el bolsillo, ni a esta gente que está aquí en el chale pueden tocar el bolsillo. Ustedes han vivido 65 años de la lloradera, del parasitismo, de la vagancia y del victimismo. Y así han adoctrinado a generaciones que luego las han mandado para Nicaragua para que se vayan para Estados Unidos, para que con el victimismo, con la lloradera, con el sentimentalismo, los mantengan a ustedes en Cuba, no a sus familias, a ustedes. Porque el dinero que mandan para Cuba no llega a sus familias. A sus familias le dan pesos cubanos que no valen para nada. A sus familias les dan una tarjeta en MLC que no es nada. Porque ustedes se quedan con los dólares, pero con los míos no se van a quedar. Jamás. Me puedes llamar nazi, facha, franquista. Lo que te dé la gana. Primero facha que castrista, que chavista, que socialista, que comunista. Primero facha. Esto para mí es una medalla, campeón. Esto para mí es un logro. Haz 30 más porque mientras más hagas, más la gente va a decir ¿Quién es este? Espérate que lo voy a buscar y van a venir para acá y van a ver este contenido y van a saber entonces como se han enterado un montón de los que han llegado que ustedes son unas ratas cobardes, pencos y que la verdad está de este lado. Yo no vivo de complejo. Me paro yo delante de un escenario lleno de gente para que un grupo de personas me evalúe mi físico. ¿Cómo tú crees que yo voy a vivir de complejo porque un chivatón de la policía política cubana me pone una esvástica detrás? Me la paso por el forro literalmente, literalmente. ¿Cómo tú crees que son las que se han enterado un escenario conTac y ¿Cómo tú crees que su la policía que